La Mesa Diálogos con la comunidad artística La Mesa Muy buenas tardes, mi nombre es Christopher de Alba Estamos en el programa La Mesa Un martes más de compartirles e invitarles a visitar el estado de Jalisco Estos 125 municipios del estado de Jalisco Y pues empezar a conocerlo a través de sus ventajas competitivas O su identidad cultural Y pues miren nada más lo que tenemos el día de hoy Y se imaginan ustedes de dónde vamos a hablar del municipio de Amacueca Este municipio que todos tenemos que conocer muy 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 cerquita Aquí en la región Lagunas del estado de Jalisco Y pues invítenos a conocer Quédense todos con nosotros a esta hora Para conocer todos estos detallitos que tienen que ir a visitar del municipio de Amacueca Y para esto nos acompaña la regidora de Cultura Juliana Guadalupe Castillo Ortiz Bienvenida regidora, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias Pues muy contenta de estar aquí De que nos abran las puertas para dar a conocer nuestro municipio Y pues darles a conocer todo lo que tenemos y todo lo que pueden conocer Y todo lo que están perdiendo todas las personas que no conocen Así es Y justo ahorita están de fiesta en Amacueca Así es, en la flor de la pitaya Invitarlos a disfrutar lo que queda saliendo de aquí Perfecto Director de Cultura Daniel Córdoba Jiménez Buenas tardes, muy bien, gracias Un saludo a todos los televidentes y radioescuchas que nos siguen Muchas gracias por tomarse el tiempo con estos tráficos y esta contingencia ambiental Que nos traen los aires de todos los incendios estos que hemos tenido por la temporada Pero ya creo que vienen las lluvias Las lluvias o no, Nery Claro que sí Nery Quintero Barragán, Coordinador de Cultura del municipio de Amacueca Hola, muy buenas tardes, agradezco Que tú ya habías estado aquí Ya, ya, en algunas ocasiones Y agradecemos nuevamente el espacio que se brinda al municipio de Amacueca Para hablar de todas sus maravillas Todas sus maravillas Y vamos a alcanzar con el programa O vamos agendando de una vez al otro Bueno, yo creo que un programa no es suficiente Pero bueno, vamos a tratar de cautivarlos en esta hora Hablando de todo lo que pueden encontrar en el municipio de Amacueca Pues ya les comentaba, en la región Lagunas del estado de Jalisco Es bueno, esta nueva región, en esta nueva regionalización Que aparece esta nueva región que es Lagunas Entonces antes pertenecían a Sur Sí, así es, a la región sur del estado A la región sur del estado de Jalisco A la región sur, ahora están en Lagunas Pero ¿cómo podemos llegar hasta allá, Nery? A Amacueca es muy fácil de llegar Es por la carretera libre Guadalajara-Colima Aproximadamente a 97 kilómetros Se encuentra el bello municipio de Amacueca Y también puede ser por la autopista Por la autopista también a Guadalajara-Colima ¿En qué salida? En el, le nombran el kilómetro 40 El kilómetro 40, este... Y bueno, saldrían en el crucero de Atoyac Hay una desviación hacia su derecha Y a posteriormente... Que si, donde están los cinturones Ah, sí, la glorieta del cinturón Sí, de los dos... Ah, no, pero es del lado izquierdo, ¿no? La glorieta del cinturón Sería para ir al municipio a la desviación Ajá, para a mano derecha Y aproximadamente a dos kilómetros Se encuentra el municipio Oye, Reggio, y si nos queremos ir en camión ¿Pero dónde lo podemos tomar? ¿Saben? O Daniel... Sí, en camión sale uno de la central vieja Del sur de Jalisco Que es los que van directos a Sayula Este, de ahí de Sayula Se va por la libre Se puede parar fácilmente en el crucero Y de ahí sí son dos kilómetros Así que ahí hay que caminar O ahí de repente hay taxis O personas que dan rectas hacia el centro De la central... Que nomás uno ahí... O enseñar pierna Sí, también También se vale Según, según la pierna Sí, según Según sea el caso Según aplique Y para llegar un poquito más rápido Porque los que se van por la libre Duran aproximadamente dos horas y media Porque van... Pasan por Acatlán Se meten hasta Cuálco Sí, pues ahí que se va parando Sí Así es Hay de la central nueva O de la central de Tlaquepaque Por... Periférico Sur Periférico Sur Ah, sí, ya Por ahí sale uno que va directo Y ahí se para en la central de Atoyac Ahí justo donde está la Glorieta Y de ahí también hay que... Y ya agarra el taxi Pero mucho más rápido Sí, ahí ya hacemos una hora Una hora nada más No, pues está aquí cerquita ¿Qué costo tiene? Cuesta ahorita creo que 106 105 pesos 105 pesos Con su descuento también del niñito Del de tercera edad De estudiante y todo eso Claro, claro Y ahorita me imagino Que en cuanto vas llegando a la región Pues ya pitallas por todos lados Y en la macuaca más Claro que sí, así es Ahorita estamos en plena producción de la pitalla Son aproximadamente dos meses Que está la producción Entonces tenemos todavía Pienso que perfectamente Hasta casi fines de junio Como la tercera semana de junio Todavía hay suficiente producción de pitalla Para que si gustan visitarnos Todavía tenemos un mes Perfectamente que pueden encontrar Y esto, digamos Siempre se invita A que pasen Y que vean todo lo que se ofrece En la macuaca Claro, que no nada más es pitalla Sí, que no nada más pasen Por la carretera No, pues aquí ahorita No las venden Claro, que ingresen Tenemos Gran variedad de productos Que ofrecerles No nada más la pitalla Y todos sus derivados Dos derivados Exactamente Que tenemos Rompope de pitalla Rompope Pan Pan de pitalla Mermelada Aquí ya tengo una super lista Que me dio en el ese rato Aderezo, mermelada Pan, nieve, rompope Shampoo Por el que se está quedando ¿Así es para la calvicie? Sí A ver No se están quedando Para el que va para allá Por eso nosotros tenemos Mucho de cabello Aquí alguien Un shampoo de pitalla No Carlos dice No, no, papá Licor Es así, ¿verdad? Sí Licor, jabón Borrachitos y jalea Entre otras cosas Entre otras Entre otras muchas cosas Oigan A mí se me hace muy curioso Digamos Al ver los Estos cactus Y estos órganos Que les llaman O sea, ¿a quién se le ocurrió De un de repente verlo Y Me voy a comer eso Espinoso O ¿Cómo está? Digamos Es lo menos amable Que yo me imaginaría Digamos Para comerme algo Es Bueno, lo que pasa Es que este fruto Este fruto Anamacueca Ya tiene aproximadamente 200 años Entonces es un fruto Que Pues se crea En condiciones Pues áridas Es una cactácea Y Pero bueno En Anamacueca Somos muy bendecidos Porque Nos identifican Tres frutos Lo que es la pitalla La nuez Y el café Entonces La Dicen que la nuez Porque son muy inteligentes Así es La nuez Y el café Se dan en condiciones Húmedas Y la pitalla Se dan en condiciones áridas Entonces Sí, porque Anamacueca Tiene agua Ajá Somos muy bendecidos En el sentido De que Pues se dan estos tres frutos Ahí en Anamacueca Entonces Y todo riquísimo Y todo riquísimo Y la pitalla Es un fruto muy generoso Porque no tienes que invertirle mucho Para Para este Sí, claro Digamos Con que haya muchos murciélagos Ahí esparciendo Así es La semillita Así es Porque es el como el que poliniza No, no recuerdo Cómo es la palabra Sí Sí, es polinizar Es polinizar Claro Es el que poliniza Come estos frutos Pues hace sus necesidades Claro Y hace que continúe el proceso Así es Muchas personas se dedican A este fruto en Anamacueca Pienso que casi la totalidad De la población ahorita Si no la totalidad Pero la gran mayoría En pequeña y gran escala No, me imagino Si no, no son directamente Están Tenemos alrededor de 85 productores Los que tienen O sea, directamente Los huertos Propietarios de huertos Ajá Los propietarios de los huertos de pitallo Pero pues ahí hay que contratar Quien pele Quien corte Quien junta Y ahí involucran Toda la familia Bueno, friegas A ver, trépate Sí Sí Aparte es un trabajo muy El aguate Sí Es un trabajo muy bonito Porque une a las familias Sí Sí, este Ya el papá va y corta el fruto La mamá y los hijos Lo pelan, la transportan Entonces Ya sale el otro, el primo Que a ver, yo te hago la mermelada Y empieza Y empieza ya con una cadena Familia productiva Es una derrama económica Pues muy considerable Para las familias de Anamacueca No, pues es pues Está increíble, digamos Como dices, son muy bendecidos Y es un regalo que les dio a su población Esta, ¿de qué temporada? ¿De qué mes a qué mes es los meses de la pitalla? De como mediados de abril Como hasta la tercera semana de junio aproximadamente ¿Verdad? Así es Sí, depende también Depende como los climas Así que de cada año Sí A veces se adelanta dos semanas A veces se trata un poquito Un poquito más Y cuando no está Y cuando no es tiempo de pitalla Es tiempo de nuez Ya la no es O de café O de café No, pues chulada O sea que siempre hay para la vendimia Claro Claro que sí Abril, mayo y junio Es pitalla Agosto, septiembre, octubre Nuez En diciembre, enero, febrero El café Entonces en la temporada más frío es el café Así es Y tenemos, bueno, el fruto en sí Y pues también ya te imaginarás todos los derivados Tanto de la pitalla como de la nuez y del café Exacto Entonces ahí, bueno, yo he visto mucho que la venden de todas las formas Ya peladita, ya en trocitos O es normalmente ya la natural Lo que podemos encontrar en Amacueca Es como la gente lo... Como lo que ya podemos encontrar Hay personas que dicen A mí dame la nuez así, sin pelar Yo allá en mi casa Me gusta con el diente Yo en mi casa me entretengo con un martillito Quebrándola la pelo y me la como Hay otras personas que dicen Ah, no Y la disfrutas más Hay otras personas que dicen Qué flojera A mí dame la nuez ya La pura comida El puro fruto Y hay otras personas que dicen No, pues quebradita Para yo nada más pelar Entonces ya ahora sí que dependiendo Según el gusto de la persona Gracias Y me imagino que este fin de semana Que estuvieron en la fiaria La Pitaya Estuvo llenísimo y todo Pues casi se quedaron sin café Sin pitayas Había gente por todos lados Ahí los vi en fotografías Ahí en las redes sociales Bien pintarrajeados Sí, iniciamos los festejos El día domingo 7 Con un desfile inaugural En el que participaron todos los municipios De la región Lagunas Todos A todos Hicimos una Hay unidad regional Sí, así es Es bien interesante y bien importante Mencionarlo porque fue la apertura El desfile inaugural Del Festival Cultural Anual de La Pitaya Y también inauguramos un proyecto regional Ahí nos vamos a quedar Y vamos a ir al primer corte De este programa Aquí con el municipio de Amacueca Les quiero recordar los teléfonos 30 30 53 11 Y 30 30 53 12 Las redes sociales Para que nos escriban también Y participen en la rifa De estos regalos Que trae Cinco canastas de regalo Ahorita se las describo Para que no le cambie Pero para que también participe A través de redes sociales Y también aquí ya ven Que se hace la rifita Y nos llamen 30 30 53 11 30 30 53 12 En un momentito regresamos A La Mesa con Amacueca La Mesa La Mesa En Amacueca Vestigios como tumbas de tiro Y petroglifos Nos hablan de una existencia De 2000 años atrás En donde habitaron Diferentes tribus De la región En 1531 Fuimos conquistados Por el español Alonso de Ábalos Desde aquí Gobernó su enorme provincia Y comenzó a dar forma A nuestro hermoso municipio El cual se fundó Alrededor del templo principal Con peculiares calles Y bellas fachadas Ya que contamos Con el conjunto franciscano Más imponente De nuestra región Que data del siglo XVI Como el templo Y ex convento De Amacueca Fundado en 1547 Único en la región Por su cantera Perfectamente labrada Diseños salomónicos Y estatuas Que vigilan celosamente La grandeza de nuestra fe Con un centro histórico Enmarcado por una hermosa Plaza cívica Cubierta de distintos colores Y texturas De bellas jardineras Y fuentes Que hacen de este espacio El mayor centro De reunión De nuestros pobladores Como la del patrono Dulce Nombre de Jesús La festividad Más importante Del pueblo Celebrada el tercer domingo Del mes de enero Con actividades religiosas Y la feria taurina La celebración La celebración del Santo Niño De Amacueca Y el festival anual De la pitaya Eventos de proyección Internacional Ya que en estas tierras Se producen Las mejores pitayas De la región El tercer domingo Del mes de mayo Se tienen distintas actividades Y concursos En torno a la pitaya Sin olvidar el festival Va de nuez En donde se muestran Una variedad De platillos Elaborados A base de nuez Como el mole Cajeta Palanquetas Entre muchos más Así como el festival De las aves Y en donde se llevan a cabo Actividades relacionadas Con el medio ambiente Que se destacan Por la elaboración De guaraches Figuras prehispánicas En piedra Y réplicas religiosas Del niño Emanuel Nuestro santo patrono De ricos Y tradicionales platillos Como el mole de nuez El guismole La birria El pozole Los tamales Y sopitos Que puedes acompañar Con un buen café de olla O un típico ponche De granada Escarchado con nuez Pepino Durazno Y mango Como los manantiales De agua Bellos veneros Y nacimientos Que abastecen De este vital líquido A todo el municipio En donde también Podemos visitar La piedra grande Una importante roca Que guarda Uno de los más grandes Misticismos Del municipio Además Podemos admirar Las huertas De café Y pitaya Enclavadas Entre espectaculares Paisajes coloridos También podrás Admirar La planicie En la llamada Laguna de Sayula Y de un área natural Protegida por Ramsar Y definida como Humedal de importancia Internacional Como el parque de aventuras Llamado La Ceja Que cuenta con cabañas Y servicios de restaurante Además de zonas Para deportes extremos Ideal para toda la familia Otro parque recreativo Es el balneario Los Lirios Que cuenta con Albercas Toboganes Servicio de hospedaje Áreas verdes Y restaurar Con música en vivo Ven a Amacueca Y vive su grandeza Estamos de vuelta aquí Mira que buena toma De estas pitayitas Y todos los regalos Que nos traen En eso que estamos Con los regalos Les quiero para que se animen A todos a llamar 30 30 53 11 30 30 53 12 Tenemos la primera Y segunda canasta Con productos como Miel Ponche de granada Mermelada de pitaya Y café Además de un plato grande Pintado a mano ¿Por quién Daniel? Por nuestro taller De artesanía En Amacueca Ándele La tercera Igual la canasta Con estos productos Con un plato chico Igual del taller De artesanía Así es Cuatro y cinco Es una canasta Con los productos De miel Ponche de granada Mermelada de pitaya Café Y además un pase doble Para Camus Cuartet Y Marcus Gro En el 20 aniversario Del Festival Cultural De mayo Jueves 25 de mayo 20 30 horas Para que no lo deje pasar Y esperamos Todas sus llamadas Oigan que buen video Muy 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 completo La verdad que sí Un video que se grabó Con todo lo que podemos Ofrecerles ahí en el municipio Sí exacto Tiene pues ahora sí Todos los segmentos Que ya recién Pues qué les pregunto Oigan no Estamos en lo de la Feria de la pitaya Y quisiera que nos describieran Cómo es una entrada Digamos Cómo es el desfile De inauguración Regidora Bueno El desfile Lo hicimos el 7 de mayo Ahí hicimos el desfile inaugural De la Feria de la pitaya Y trabajamos en un proyecto regional De la región Lagunas En donde aquí quedamos Hacer intercambios culturales En toda la región Porque ahora sí Que es una nueva región Que algunos municipios No conocemos No tenían ese Y no tenían ese contacto No Ajá Entonces la idea Era de que empezáramos A intercambiar Nuestros grupos artísticos Que tenemos Y pues en este desfile Ahora sí que nos reunimos Ocho municipios Cada quien nos llevaron Mariachi Este Valet Folclórico Danza moderna Tahitiana Así que la pura fiesta Sí, claro que sí Y ese día también Este Participaron los charros De ahí del municipio Este Un grupo de ciclistas ¿Qué más tenemos? Las reinas Representantes de ahí Del municipio Y también de toda la región ¿Se la llevaron esta vez? No, esta vez Solo fueron los grupos Este Artísticos Los grupos artísticos Ah, ok Se hace un recorrido Por las principales calles Hasta llegar hasta el centro Son aproximadamente Cuatro cuadras Las que se recorren Y hay que decir Licor de pitaya Para todos De hecho sí Ahí vamos repartiendo Ahí repartimos ponche De granada Es el que vamos repartiendo Y hacemos la repartición De programas De lo del que va a ser El festival de la feria De la pitaya Y llegando Hacemos la inauguración De Inaguramos lo del festival De la pitaya Y lo del proyecto regional Y pues terminamos Con un espectáculo De colores Que es una fiesta De colores En donde Repartimos colores Bolsitas de colores Por todos lados Y este Con una batucada De Jesús María Del municipio de Jesús María Ah sí Tiene una muy buena batucada Por allá Sí, muy muy buena Y pues ahí empezamos La fiesta Y al final Pues una bañada Una buena bañada Una buena mojada Oigan Vi que Bueno En el video Escuché que concursos ¿Qué tipo de concursos Relacionados a la pitaya? ¿Quién la Quién corta más O quién la pela más rápido O quién No sé Hay que A ver Ayúdenme aquí Hay tres concursos ¿Tres? Uno de ellos es La mejor pitaya Que es especialmente Para productores La mejor pitaya Ajá Los productores Se organizan Y bueno Los concursantes Son tres categorías Las Las que hay Es la mejor presentación Que es el chiquihuita Mejor arreglado Algunos Ponen órganos Con pitayos Todavía incrustados Este La pitaya más grande Y la de mejor sabor ¿Cuál ha sido la más grande? ¿Un melón o qué? Le dicen mamey, ¿verdad? Sí Sandía ¿Pitaya sandía? Ajá Sí ¿Pitaya sandía? ¿Cómo qué dimensión tiene? Pues yo creo que como así Ándale Ajá Pues es un como melón chico Sí Y para esto Pues Echamos de la mano De los turistas Para que funjan ellos Como Como ¿Ah, sí? Árale Sí Otro Otro de los concursos Es El comilón Que consiste En a ver quién se come Determinada cantidad de pitayas En tres minutos ¿Quién tiene? Hay categorías de hombres Mujeres Y niños ¿Y el récord quién lo tiene? El récord fue ¿Es un niño? El récord fue El año pasado Fueron Treinta y seis pitayas ¿En tres minutos? En tres minutos Y fue una mujer Ah, caray Sí Y este año La persona que ganó Que fue la misma Del año pasado ¿Ah, sí? Pero fueron Veintiocho Pero no rompió su récord No Lo que pasa es que ella comenta Que las pitayas de ahora Estaban más grandes Estaban más grandes Entonces por eso No pudo comerse más de treinta y seis Para romper el récord Uy, pero treinta y seis En tres minutos son muchísimo Es demasiado Es bastante, la verdad Doce por minuto Sí Sí La categoría de hombres Fueron veintiséis O sea que comen mal las mujeres Sí, sí, Julián Ahora la técnica Y en niños Fue quince pitayas Guau ¿Y qué ¿Qué ¿Qué obtienen? ¿Qué premios? 500 pesos 500 pesos Oye, pues está muy bien 500 pesos al ganador Aparte de comer Aparte de comer Aparte de comer Todas las pitayas ¿Qué pasa con el productor Que dice esta pitaya Yo creo que es la mejor Que 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 he tenido Pero todavía El día del concurso Pues es Semanas adelante Que la congela mientras No les han dicho Si no Es que me había salido Una buenísima Pero pues ya se me echó O ya me la comí Claro, claro Si sucede Que tienen una Una buena pitaya O varias pitayas Vamos, en este caso Puede ser algún Algún cactus Algún pitayo Que produce muy buena pitaya En tamaño En sabor Pero para ese día La pitaya Es Es Para el uso del día Nada más No No se conserva más tiempo Entonces Ahora sí que Con las pitayas Que concursan Son con las que cosechan Ese día Así es Nada más Aunque Aunque De la cosecha Aunque hayan cosechado Días antes Una mucho más grande Que la que llevaron A concursar Claro Ahí pierden Entonces Perdón Hay otro concurso Que es el pelador de pitaya Y este concurso es para ¿Con guante o sin guante? No, sin guante Sin guante A mano limpia Y hay para Hay para locales Y hay para turistas Los locales Los ponemos a concursar Para que Los turistas Vean la destreza Que tienen las personas De Amacueca En pelar una pitaya Que en tan poquito tiempo Este Y todo el trabajo Que implica Pues pelar una pitaya Y los turistas Pues para que se hagan Conscientes Del trabajo que hacen Nuestras personas De Amacueca Y que Que implica Mucho trabajo Y que Pues realmente Es complicado Pelar una pitaya Y No, pues yo a mí Ya me imagino Con todos esos aguates Que tiene Pero entonces Está la roja Blanca Morada Y amarilla Así es Ahorita vamos a ir a un corte Pero regresando Me dicen Cuál es su preferida Y también Cuál es la preferida De la gente 30305311 30305312 En nuestras redes sociales Facebook, Twitter La Mesa TV Recuerden Tenemos 5 canastas Con boletos Bueno Los últimos 2 Con boletos Para Camus Cuartet Y Marcus Gro Del 20 aniversario Del Festival Cultural de Mayo Jueves 25 A las 20.30 horas Para que los que se los ganen No los dejen pasar Que están muy buenos En un momentito Regresamos aquí en la mesa Estamos de vuelta aquí Con Amacueca Y estamos justamente Hablando de las pitayas Que tienen color rojo Color morado Color amarillo Y color blanco También si nos llama Díganos cuál es su color favorito A ver Daniel Tu favorito ¿Cuál es? La morada Morada ¿Neri? Blanca Blanca La morada ¿Chuli? ¿Morada también? Sí ¿Por qué la morada? Ahora sí Pues todas están muy ricas Pero la morada tiene Ahora sí que Aparte del color Que es muy llamativo Tiene un sabor Está muy dulce Muy rica Sí ¿Y por qué las demás No te gustan? ¿Por qué no te llaman la atención? Es el color Bueno Te deben de gustar Pero ¿Por qué prefieres? Por el sabor El sabor Sí Y hay algún color que digas No es que el color El mismo color No hace que no se me antoje La amarilla Y hay veces que se me han dicho No es que esta amarilla De mi Parece que de mi pitallera Está bien rica Y la he probado Y no Tiene un saborcito Que no Ya Digo que hay gente Que sí le agrada Sí Hay gente que sí le gusta Sí, sí Claro A ti Daniel La morada también ¿Por qué? A ver pues Hay que defender su Su pitalla Claro Claro El color El sabor también Para mí tiene un sabor Muy definido Muy Muy exclusivo De esa pitalla Vamos Sí Y como te comentaba Hace un momento Hay personas que a la morada La identifican como Que es de tipo cambray Que hay personas ya mayores Del municipio Que dicen que tiene olor Y tiene sabor La pitalla La morada Y sobre las demás Y sobre las demás Y las demás Claro Claro Y al menos a esa la identifican como cambray A la morada Y las demás no tienen algún sobrenombre No Bueno Ya vienen los diferentes tipos Que viene siendo la sandía Que viene siendo la Que es la grandota Sí, la grande La mamey La mamey Exactamente Pero la morada yo la identifico como cambray La cambray ¿La blanca algún? ¿La cebolla? Yo ¿Por qué te gusta? Aparentemente se ve como la más insípida Porque pues es blanca Y no tiene un color así Más intenso, definido Pero se me hace como hasta que es más Lo blanco es como más frescura ¿No? Sí, así es Más frescura Y este Pues siento que Yo Por ser mi favorita Es como Entre dulce Y acidita al mismo tiempo O sea yo Y Siento que tiene mucha cantidad de agua Más que las demás O sea que si tienen mucha sed Está frillita la pitaya Agarra la blanca Sí Así es Tenemos Tenemos En una Comunidad que se llama Cofradía Y ahí se dan la mayor cantidad de pitayas blancas Son riquísimas Son más ricas Los turistas Normal O Por lo que escuchan Con los productores y los vendedores ¿Cuál es la que Más se vende más rápido? A mí me ha tocado También me ha tocado vender Aparte de comérmelas También me ha tocado vender Porque Ahora sí que Cuando tienes El canasto Llama mucho la atención Aparte El color Y de hecho Son del No hay como que Tanta morada Este Predomina más la roja Y cuando destapas Ahora sí que destapas El canasto Porque se cubre con alfalfa Para mantenerlo fresco Sí andan buscando Así Andan buscando Las moradas Y de hecho Hay veces que O sea Está por capas Se empaca por capas Y si tienes que andar buscando Y se la dejan hasta abajo Por gachos Para que se aguanten Lo que pasa es que Yo considero que Pues no somos El único municipio Productor de pitaya Ahí en toda la región Prácticamente De Chaluta Está Este Tonila 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 Está Ayula Ayutla Ayula Autlán Y en estos municipios Predomina más la roja Entonces Y aquí Llama mucho la atención A las personas Ver un canasto Muy colorido Sí claro Con los cuatro colores Entonces Como esta roja Es muy común También entre Los otros municipios Pues Se consumen más rápido Los otros colores Por la tentación De a ver A qué saben Ya probar este nuevo Ya justamente Les voy a dar la primicia Ya estuvimos platicando En el corte Ya sacamos Para todos los que vayan A participar en estos concursos Se va a hacer El reto pitaya O cómo le van a A poner los cuatro Les van a vendar los ojos Y a ver si adivinan Qué color se está comiendo ¿No? Claro Próximo año Para que vayan entrenando Para que vayan entrenando Justamente Y vayan viendo Pues se les acaba la temporada Les queda hasta que Les queda como un mes Un mes Como un mes aproximadamente Sí Así es Pero para el 22 aniversario Del Festival Cultural Del Festival Cultural de la Pitaya Ese reto Sí, exactamente Se implementa ese reto Y también a las personas Que ya empiecen a A hacer este reto Y quieren grabarse ¿Cómo los pueden? Alguien que Haga un video Comiendo Si haciendo este reto Y quiere etiquetarlos En redes sociales ¿Cómo los encuentran? En Facebook Como Amacueca Hachayuntamiento Amacueca Hachayuntamiento Pues ya saben Ahí para que vayan Adelantándole en este En este reto De la Pitaya ¿Qué otras actividades Pueden encontrar? Digamos Tienen actividad Este La Ruta Plástica Está ahorita en Amacueca Sí, se inauguró El viernes Diecinueve A las seis de la tarde La vamos a tener Por un mes ¿Qué artista Está con ustedes? Noventa Once cuatro Ah, claro Hugo Él es el que Estella con nosotros Hoy la estuvieron Visitando ya Algunos grupos De las escuelas Y las personas Que han tenido Ya el Ahora sí que el privilegio De ir a visitarla Han quedado impresionados Con la obra Con la obra Muy buena obra La verdad Sí, de verdad Sí, muy talentoso Claro que sí Este artista Y también bueno Dentro de todas Estas actividades Tienen recorridos Para digamos A los campos Donde están las pitallas O como les llaman Las huertas Sí, los huertos Estos son Ya más nochecito O en la madrugada Para que también le coje Lo que pasa Es que el trabajo De lo que es La cosecha La pitalla Pues obviamente Es muy temprano Hay personas Que se levantan A la una de la mañana A cortar el fruto Con una lámpara Para poderlo tener listo En la mañanita Y poderlo Ofertar Tanto en Amacueca Como en Ciudad Guzmán Y Guadalajara Pero bueno Los turistas Como pues ya sabemos Que a veces No llegan muy temprano Que vienen de Guadalajara De otros lugares Y les hacen el recorrido Ajá Les hacemos el recorrido Un poquito más tardecito Como eso de las nueve Y hacen la simulación Ajá ¿Por qué se corta Así tan temprano? ¿Es por la cuestión Del clima O tiene algo que ver Con el fruto? Sí, tiene que ver Con el fruto Sí De hecho Me estaban comentando Algunos productores Empiezan algunos Decían que Cuando ya baja el sol Por ejemplo A partir de las nueve De la noche Ya empiezan a cortarla Para la que van a vender Al siguiente día A primera hora Ajá Porque está caliente La pitaya Entonces la pitaya Se echa a perder Muy pronto Sí es muy delicada Entonces la cortan En la noche No, pues estas no las vamos A dejar que se vayan Ya en el cambio Claro que no No, aquí para que le echen El ojo a la suya Entonces en el recurso De la noche Empiezan a cortarla Y también a pelarla Para que la mañana Ya esté lista Para venderla Pero sí tiene que ver Con el clima Y un recorrido ¿Cómo se lo hacen? Digamos ¿Los llevan? ¿Les explican Una simulación Del corte? Sí Hablamos con los productores Para que reciban A los turistas Los productores Hacen la simulación Y ya Los invitamos A los turistas A vivir la experiencia A que corten La pitaya Y pues La mala noticia ¿Cuál es? Pues que ya Estas actividades Se terminan el día Mañana Ya concluyeron Este fin de semana Pasado Fueron las Las fechas más fuertes De el domingo pasado Fue el 21 aniversario De 21 de mayo 21 aniversario Curiosamente Y bueno Ya culminamos Y bueno ya culminamos El día de mañana Con el 100 ¿Qué se espera Para mañana? Mañana tenemos El 194 aniversario De la autonomía Municipal En la Macueca Cuando la Macueca Se constituye Como municipio Y tiene su primer Ayuntamiento ¿Y cómo lo festejan? Se hace Se realiza Una sesión solemne De cabildo En la que se lee El acta Constitutiva En la que a Macueca Se decreta Como municipio Se entrega Una distinción Que se llama La presea El gavilán de bronce El mérito ciudadano A cualquier persona Del municipio Que se haya destacado Por alguna labor Altruista Social De beneficencia Etcétera Y pues culminamos Con un evento Artístico Nos visita La orquesta Típica De Utlán Ah muy bueno Ahí me saludan A Víctor Ambrís Claro que sí Con todo gusto ¿A qué hora se presenta La orquesta? Los eventos Inician a partir De las 7 Y tenemos programada La orquesta A partir de las 8 De las 8 Entonces Y bueno Y todas las personas Que quieran ir a visitar Digamos Que prefieran Ir justamente Cuando tienen un evento Lo próximo Que se viene Para Macueca Sería ya hasta el grito O tienen actividades antes Bueno Una vez al mes Organizamos Un domingo cultural Estamos organizando Un domingo cultural Un domingo es En cabecera municipal En Macueca Otro domingo es En nuestra delegación Más importante Que es Tepec Y otro domingo es En una agencia Que es cofradía Entonces prácticamente Tres domingos Del mes Los tenemos Ocupados Con eventos culturales En todo el municipio ¿Y esto Dónde lo publican Para todas las personas Que quieran ir? En nuestra página En nuestra página En la del ayuntamiento En Facebook Así es ¿Y este página web Tienen así de www.amacueca.jalisco.gov.mx Oigan pues antes casi No todavía nos queda Y de los productos De estos derivados Digamos ¿Cuál es el más rico? Digamos ¿El que más recomiendo? El primero Si alguien no ha probado Que apenas haya probado Las pitayas Y que quede A ver Pues le quiero entrar A algo más ¿Qué es lo que más recomiendo? No, el pan de pitaya Aquí hay una cantinita No recuerdo el nombre Pero que hacen unas bebidas Muy buenas con pitaya Margaritas de pitaya No está tan lejos El pan El pan de pitaya es muy rico ¿Pan de pitaya? ¿Y cuál se hace con todos? ¿Con todos los colores? Igual Sí La nieve también Es muy rico Gelatina de pitaya Es así que nunca la he probado La nieve es muy rica Nieve muy rica Gelatina de pitaya Este domingo hubo filas Y filas Y filas para la nieve ¿Cuántas personas recibieron? Híjole Comentó Comentó Protección civil Y algunas personas Que probablemente había Las 30 mil personas 30 mil personas Porque era demasiada gente La verdad En toda la Imagino que ya todos Se preparan todos Con cambio Porque Sí Y productos Pero aún así Son insuficientes La verdad No, pues ya me imagino 30 mil personas Somos un municipio De 5 mil 500 habitantes La cabecera municipal Amacueca Somos 2 mil 800 Aproximadamente 3 mil habitantes Entonces Los visitantes Que tuvimos Nos superaron 10 veces Probablemente Ya imagino Que en estas fechas Pues personas De otros municipios Se va casi a trabajar Ahí Sí Sí, claro Artesanos Productores Vendedores No sé Infinidad De personas Que fueron a vender Y todos Tuvieron mucho consumo Afortunadamente Ha tenido muy buena Aceptación Esta festividad Porque es muy cultural Es festival cultural Y bueno Eso Pues es para Hay eventos Para toda la familia Y bueno No nada más Se ocasiona La derrama económica En el municipio Sino que van De otros municipios También A ofertar Sus productos Claro Y eso es lo importante Y más con lo que comentabas Nery Pues esta Esta unión regional Que están realizando Vamos al tercer Tercer corte No sin antes mencionar Los regalos Para que se animen Primera y segunda canasta Son canasta Con productos de miel Ponche de granada Mermelada de pitaya Y café Y un plato grande Pintado a mano Por los niños Del taller de pintura Y personas Del taller de artesanías Ah personas Del taller de artesanías Perdón Del tercero Canasta con plato chico Y cuatro y cinco La canasta Con los productos Que antes mencioné Y los boletos De Camus Quartet Y Marcus Gross Perdón El jueves 25 de mayo A las 20.30 horas Recuerden No los dejen perder Porque está buenísimo Las actividades De festival de mayo Han estado Excelentes Para que no se los pierdan Dos pases dobles En un momentito Regresamos La mesa La mesa Estamos de vuelta Con el Con el programa De Amacueca Aquí con las pitayas Miren nada más Que chulada Tenemos aquí en la mesa Estas Si Definitivamente No van a llegar A Amacueca Oigan Bueno Nos centramos justamente En esta producción Este producto Muy identitario Desde el municipio De Amacueca Pero pues No es nada más Lo único que podemos Encontrar en Amacueca Sino también tiene Un conjunto franciscano Importantísimo Que es de Del siglo Dieciséis 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 Sí Bueno Con todo esto Ya nos lo explicó Muy bien El video Estuvo muy ilustrativo Aquí Fuera de la provincia De Ábalos Se construyó Este conjunto Franciscano Y que está En pie y hermoso Hasta ahora Claro Pero nos platicas Daniel un poquito Sobre sus antecedentes Claro Este edificio franciscano Fue construido En el año De 1547 Por Fray Simón De la Cerda De Bruselas De Bruselas Perdón Fray Simón De Bruselas Fue construido En el año De 1547 Bueno Nuestra provincia Nuestro municipio Fue Conquistado Por Alonso de Ábalos Se le conoció Como la provincia De Ábalos En el año De 1522 Y ya en el año De 1524 Llega precisamente Fray Simón De Bruselas E inician la construcción De nuestro conjunto Franciscano En el año De 1547 Y funcionó Como Bueno Escuela También O que Que actividades Se realizaban En este conjunto En estos tiempos Era Sí Había Fue un instrumento Esencial Para la evangelización De los pueblos De la región sur Del estado De Jalisco Y justo Era donde No se dejaban Mucho Ajá Ahí les Practicaban La doctrina Y los convertían A la religión Católica Entonces También Todos los que Querían ser Frayle Pues ahí Era una Una escuela Una casa Devoto ¿Y cuándo Dejó de funcionar Como así El ex Profeso Sobre el Como conjunto Franciscano Hacia 1870 En el año 1870 Y después de esto Pues se consideró Como un Ex convento O conjunto Franciscano Que era importante Pues rescatarlo Por toda la historia Y la arquitectura Que representa Tenemos Tenemos bueno En su interior Un museo De arte sacro Que también Es digno De visitarlo En donde Pues plasma Todo lo que Es la historia De Macueca Y así como Su evangelización Tenemos en el interior Del templo Un retablo Un retablo Muy hermoso Del siglo XVII Sí De verdad Elaborado En madera De mezquite Con hoja de oro De 24 kilates Es de los pocos Que todavía existen En Jalisco Y uno de los más grandes Está De verdad Yo he tenido La oportunidad De verlo Y está Precioso Precioso Hay muchos Muy bonitos Pero este retablo No voy a decir Porque después Pero es de los más De los más bonitos De los que he visto En el estado De verdad Y bueno Nuestro santo patrono Es el dulce Nombre de Jesús Que es del siglo XVI Elaborado En pasta de caña Traído de Páscoro Michoacán Es una Es una pieza pequeña ¿No? Esculpido No Es el tamaño promedio De un adulto Es el que está En el retablo Tienen uno En el museo Sí Ah, ese es el que yo decía No Es el que está En el retablo Está en el retablo Ah, ok Y fue realizado Por un escultor mestizo Llamado Luis de la Cerda Muy, muy bueno Muy bonito Así es ¿Qué actividades Digamos, actualmente Podemos hacer Digamos, si yo quiero ir A conocer, digamos Es el museo Pero si puedo entrar A las salas Recorrer parte De este conjunto Sí, pueden Pueden recorrer Todas las instalaciones De lo que representa El conjunto franciscano Nosotros mismos Les ofrecemos El programa de recorridos Es totalmente gratuito Tenemos también En Casa de la Cultura El Museo Regional De las Ciencias Naturales Que, pues, plasma Una gran diversidad De flora y fauna Que tenemos En un humedal De importancia internacional Que es el sitio Ramsar Es un refugio De aves migratorias Y tenemos también Hacemos un festival En el mes de noviembre Es el nombre El Festival de las Aves Y este festival Es de carácter ambiental Para hacer conciencia Entonces, ahí hay dos citas El grito en Amacueca Y en noviembre el festival Lo sabes Lo sabes Ajá Y normalmente Digamos, antes de pasar Algunas llamaditas Regidora, ¿cómo nos podrías Recomendar un día en Amacueca? Llegar desde qué hora Después a dónde me voy Me voy al mercadito Digamos, ¿cómo podríamos disfrutar De la mejor manera? El pajarete Un día ¿Ah, desde el pajarete? Sí ¿A qué hora? Entonces, a las 6 de la mañana Estar ahí 6 de la mañana 6, 7 de la mañana Hay que empezar el recorrido Pues mira, se sale Desde aquí, Guadalajara Desde las 6 de la mañana Llegas allá a 7 El pajarete ¿Sí? Sí, del pajarete Ahora sí que en gustos Ahí, ahora sí que Conozcan la gastronomía Que tenemos en el municipio También A muchos les gusta El menudo De ahí del pajarete A veces se van antes Antes al menudo Y después al pajarete O viceversa Después a la barbacoa Tenemos mole de nuez Que es muy típico De ahí del municipio Muy rico, por cierto Ah, por cierto Todas las canastas No traen miel Son nuez Mi error Y este Pues de ahí Tenemos un balneario De aguas termales Este Pueden ir a darse Un recorrido A Ya sea Al balneario De aguas termales Si quieren estar Un poquito más frescos ¿Es donde se ve en el video El lugar con cascados O este es otro sitio? Ah Estos son los Tenemos los manantiales Aquí Este ¿Dónde está el Dónde está el Baniario? Es donde apareció El tobogán El agua infantil Ese es el termal Ajá Ese es de aguas termales Y el otro sería El manantial Si, tenemos aproximadamente Dieciocho Treinta y dos Treinta y tres Treinta y tres manantiales Que son los que abastecen Prácticamente al municipio de Amacueca Y en todos uno puede ir a visitarlos Y Algunos están Algunos están muy arriba En el cerro Un poco más inaccesibles Pero algunos sí Sí se pueden visitar Y la cualidad del municipio En treinta y tantos La cualidad del municipio Es que se ve correr el agua Por las diferentes calles Algunos Son Esa agua de los manantiales Son los que riegan Y abastecen Las pitallas De Digo, perdón Los huertos De nuez Y de café Entonces Dividen En algún Tiempo Un mes Corre el agua Por una parte del pueblo Y otro mes Por otra parte del pueblo Ya nomás ver Por dónde está corriendo el agua Y esa La cualidad del municipio Es que Hay diferentes canalitos Por todo el municipio Y es donde el agua Corre y llega directamente A los huertos Ya me imagino Que temporada de lluvias Ha de estar hermoso Mucha agua Sí Muy verde Y mucha agua Sí corre por todos lados Pero bueno Entonces No hay que irnos al manantial Todavía para el día Un día ideal En Amacueca Entonces llegamos Pajarete Comemos algo Pero después Conjunto franciscano Sí, claro Ya salen al manantial Y después no se les antoja Un licorcito de pitaya Y ahí ya quedaron Entonces sería Sería Nuco franciscano Museo de la ciencia Museo de la ciencia Casa de la cultura Con el Museo de las ciencias Y posteriormente Al manantial Conocido como El agua de Amacueca Que se arregló Como una plazoleta Y normalmente Ahí culminamos Nuestros recorridos También algo importante Pues conocer Ir con los productores Y conocer el proceso De la nuez Y del café Ah, sí Ya los talleres Sí, así es Ya abren De pitaya no Porque es un fruto De manera temporal Bueno Pero del otro Pues sí lo pueden almacenar Y todo el año Prácticamente Ahí se produce Lo que es la nuez Y lo que es el café Se procesa Ajá Se procesa Entonces Si hay la opción De si alguien Quiere conocer Algún turista Quiere conocer Cómo se lleva a cabo El proceso del café Y de la nuez Pues también Los productores Están disponibles Para mostrar En cuestión De servicios ¿Cómo andan? ¿Tienen hoteles? Sí tenemos Sí tenemos hoteles Y son económicos ¿Cómo pueden Ahí al tanteómetro? De 180 A 300 pesos Aproximadamente La habitación Así es No todo dar Sí, así es Entonces No, pues están Ni mandados A hacer pernos El fin de semana Para allá Claro Me imagino Este fin de semana No tenían ni un Ni un espacio Para hospedarse Y qué interesante Toda también Esta derrama económica Que generan También a los municipios Y a los hoteles Que tienen Porque también Tienen ustedes cabañas Viene el video Sí, sí hay cabañas ¿Esta es como Qué costo tienen? Aproximadamente Andan entre los 2.900 Y 3.500 Dependiendo de la capacidad De cada cabaña Sí, pero ya son Una buena cabaña Que ya te puedes ir Con toda tu familia Lleva el perrito El cotor Claro, claro Cabañas que ya caben 10, 12 personas Probablemente Entonces Ya sacándole cuenta No sale caro Sí, claro Un cafecito de olla En la noche El café En el día Un ponchecito de granada A ver A ver Consumir El café ¿Por qué el mejor? También El café Ahí se produce Y ahí mismo Lo procesan Entonces es un café 100% natural No le agregan Más nada Para hacer lo que rinda O para que pierda Su sabor No tiene conservadores No tiene nada Es 100% natural 100% natural 100% natural Así es Ya, me mataste la pregunta Quiero agradecer también Perdón, Nery También Que después me regañan Ahí por las redes Este comentario Felicidades a Macueca Y a Nery Gustoso de saludar También a Christopher Mi buen amigo ¿De quién crees? ¿La conoces? Candelario Espinosa Cómo no Saludos Un abrazote Que te mandamos ¿De qué depende El color de la pitaya? ¿Cuál es la razón De sus variantes? ¿Tiene O es el tipo de ¿Cómo se dice? Es el tipo de órgano Sí De especia Exacto De especia Muchas personas Tienen la creencia Que un órgano Produce los cuatro colores No Es de acuerdo A la especie De cada uno Me dice Lourdes Silva Felicitaciones al programa Saludos a Nery Que les hizo el recorrido Por a Macueca Y los llevó al museo Lourdes Silva Gracias A mí me dice De acuerdo Me gustó mucho Su reportaje La exhibición de los artículos En el foro Y muchas gracias Por el staff Por su atención De verdad Muchísimas gracias Dice Me gustaría conocer Los productos derivados De la pitaya Y me gustaría hacer Una sesión fotográfica De Macueca Ya es A ver Acá está el comentario Daniel de Alba Ah el primo Pues échenos Si quieres Pues que les escriba Ya a su Facebook Bienvenido Bienvenido Que nos inscriba Al Facebook Que nos mande Un mensajito Ahora si La hora de la verdad Vamos a agarrar Uno cada quien Bueno Juliana dos Porque mano Manosa Ahora si A ver Primer ganador Daniel Por favor Elsa Hernández Rosa Elsa Hernández Rosa Segunda ganadora Marta Alicia Santana Marta Alicia Santana De las dos canastas Con el platón grande Marta Bañuelos Marta Bañuelos Tercera Con canasta Plato chico El cuarto Ah Tomasolo tomaste uno Cuarto Cuarto Lourdes del Rocío Rayas Lourdes del Rocío Rayas Y El quinto Con los boletos Cuarto y quinto Con los boletos Del Festival de Mayo Lourdes Denise Ramírez Pues de verdad Muchísimas gracias Por estar aquí Por venir a compartir Estas Pues muchas razones Por las cuales Tenemos que estar Pues caminando Por Jalisco Conociendo Jalisco Y para todos ustedes Que nos están siguiendo De verdad De agradecerles Que cada martes Nos estén sintonizando Y los ganadores Pues nos vemos Ahí en la oficina Yo esta semana No estaré por ahí Por problemas médicos Pero Raúl Echazarreta Recuerden Reforma 425 Tercer piso Muchísimas gracias Y nos vemos El próximo martes Con el Arenal Ahora sí Muchas gracias Muchas gracias Gracias Que se nos acabó El tiempo Segundos La Mesa Diálogos con la comunidad artística La Mesa La Mesa La Mesa